La comunidad científica reclama a voces que no se recorten los fondos de desarrollo de investigación. La Unión Europea los ha incrementado un 9% y a través del Consejo Europeo de Investigación financia 294 programas abiertos a todos los campos. En España el proyecto seleccionado propone nuevas alternativas para tratar la presbicia. La presbicia o vista cansada afecta a 209 millones de europeos, es decir, al 44% de los ciudadanos y al 22% de la población activa. A partir de los 40 años el cristalino del ojo comienza a perder flexibilidad y su capacidad para acomodarse. La consecuencia es una disminución progresiva para enfocar objetos cercanos que se subsana con el uso de gafas graduadas. El proyecto Presbicia experimentará nuevas alternativas para tratar estas deficiencias oculares. Nuestro laboratorio ha desarrollado técnicas que son técnicas únicas en el mundo que nos permiten, por un lado, investigar las propiedades ópticas y estructurales de la córnea y el cristalino. En ese sentido tenemos una gran capacidad para entender qué es lo que ocurre en el ojo joven y poder medir de manera muy precisa las dimensiones del cristalino y sus cambios con la acomodación y con la edad. Un equipo multidisciplinar formado por 14 personas, entre ellos ópticos, ingenieros y físicos, en colaboración con oftalmólogos, estudiarán la posibilidad de desarrollar lentes intraoculares de inspiración biológica que puedan imitar la capacidad dinámica que tiene el ojo joven para focalizar objetos situados cerca o lejos. Se trataría de fabricar una lente especial, una lente con un material específico, una lente que además no tenga solo propiedades ópticas sino que tenga propiedades mecánicas, es una lente que se deforme, que cambie bajo un estímulo acomodativo. Al igual que en el tratamiento para las cataratas, la solución sería introducir en el ojo una lente intraocular que sustituyera al cristalino que ha quedado endurecido. Tenemos que tener, por supuesto, en cuenta todos los aspectos quirúrgicos que envuelven una lente intraocular, cómo se va a posicionar dentro del ojo, cómo se va a implantar. El equipo científico cuenta con un presupuesto de 2.400.000 euros y 5 años por delante. Su proyecto será financiado por el Consejo Europeo de Investigación, un organismo que apoya a científicos con experiencia en toda Europa para que lleven a cabo investigaciones teóricas innovadoras. Este año el presupuesto total para investigación y desarrollo de la Unión Europea es de 14.200 millones de euros, un 9% más que el año pasado. Les dejamos recordando que este programa puede verse cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y ahora, de manera más fácil, a través de las aplicaciones para tablet o teléfonos móviles. Europa 2012 tiene su enlace directo en la parrilla de programas informativos de Televisión Española. También la conexión es más directa ahora a través de Televisión Española a la carta con nuestra propia web, donde pueden encontrar los programas desde el inicio de su emisión. Y este es nuestro último punto. Hasta la próxima semana ya saben que todo sobre Europa lo tienen aquí en Europa 2012. ¡Gracias!